Narcolecia Narcolecia, reza calla anestesia Estamos en todos lados como dios en la iglesia Rogas de diseño por las islas de Grecia Fumando amnesia, sarafat indonesia Leyendo el delirio en el libro Necesito colirio, mi voz en la radio Pal barrio, un trozo de valium Un poco de lario, pa' mis niños Macario, salario precario Quemando ruedas, a hallos y en tercera La vida me la juega, Fernandito se la cuela Haciendo la quiniela para no salir a la esquela Te lo canto más, salto más claro Acapella, voy crazy Como Kevin Spacey, soy spicy Como los ritmos de Casey, pon el playsy Quiere que comience mi playlist Todas esas putas que se llaman Stacy Modo easy, paparrisi Easy, deasy Te han quitado las yeezy Soy un misil en pici Tu raza sí que está en crisis Gastroenteritis Ando por tu street como por mi city Bafileo, eso es lo que veo Cuando voy con mi niño guapo Que si quieren se pone muy feo Marroneo, te cabrea, me cabreo Te noqueo, en las calles de mi isla Meneo, meneo Carayo, no se permite ni un fallo Un saludo desde acá para Caracas y Medallo A mí me escuchan en la calle A ti los lacayo Te como tranquilito como una tapacayo Carayo, no se permite ni un fallo Un saludo desde acá para Caracas y Medallo A mí me escuchan los papás A ti los papagayos Te como tranquilito como una tapacayo Ella está sola de colocón Los porteros la controlan porque vende rock Le gusta el roncola y el vacilón Le flipa Marco Carola y el musicón Se despertó de hangover en un rain rover Estamos en el gang y tú estás game over Está en modo destroyer y a tope de power Me solté dos temas y me hiciste la cover Bebiendo geni, 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 geni Liando honey, 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 honey Tu rap, so funny, funny, funny One for the show, E, two for the money Bebiendo geni, 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 geni Liando honey, 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 honey Tu rap, so funny, funny, funny One for the show, E, two for the money